Música Muy buenas soldados, soy Zell Y antes de nada, antes de pasar a ver el vídeo de las novedades Recordaros que si queréis tener o vais a comprar lápiz Y queréis tener un ahorro de hasta un 25% En... bueno pues en lo que viene siendo lápiz O en este caso coins, mejor dicho Que al final es para comprar lápiz Tenéis un enlace en la descripción del vídeo Desde el cual podéis hacer directamente A ofertas A la hora de comprar, en este caso coins Con dinero real, vale, y a su vez Con esas coins comprar ya los lápiz Ya digo que al final tenemos un ahorro Porque al final es un ahorro de hasta un 25% Obviamente Desde menos a más, cuanta más cantidad compremos Pues más descuento vamos a tener Con respecto a si compramos A través de otras plataformas, que no es Amazon Por ejemplo, en este caso con las coins Así que nada, ahí os dejo la información Tienes un enlace en la descripción del vídeo Que además aparte ayudáis al canal un poquillo indirectamente Dicho esto, como digo Pasamos a ver las novedades Semana por fin ya cargada Con contenido, con cositas En el cual, pues bueno, tendremos ahí Algún otro desafío Algún otro reto Hay contenido Por fin, por fin tenemos cositas Aunque He de decir que estoy un poco Pues Defraudado en cierta medida En cierta parte Porque no han metido No han metido ningún evento O al menos en las noticias de hoy No han anunciado ningún evento nuevo Y tampoco han metido ningún banner Han metido un banner Que ahora lo veremos Pero bueno, personalmente Para mí es un banner un poco Pues De paso Y para toda la gente Que tenga los personajes Que veremos ahora O que ya habéis visto Pues es un banner De paso Básicamente En el cual no hay que gastar nada Entonces he hecho en falta un poco eso He hecho en falta un evento más Aparte de que ha metido bastante contenido Pero he hecho en falta un evento Por ejemplo Yo sé Final Fantasy IX Por ejemplo Que ya tiene que haber llegado Pues lo he hecho en falta Pero bueno Vamos a ver las noticias Y vamos a ir comentando todo poco a poco Lo que nos espera Y lo que vamos a ver Pues próximamente en el canal Porque claro Hay desafíos Hay retos Y habrá que subir ahí Estupendos combates Intensísimos Increíbles Lo primero Tenemos La Cueva del Guilonio Bueno pues Es una cueva que hay que visitar Si queremos conseguir Un montón de guiles Vaya Y viendo el futuro Lo que nos espera Con las siete estrellas Pues Los personajes de siete estrellas Pues conviene ir juntando Ir juntando guiles Todos los que podamos Porque cada Despertar A siete estrellas Son tres millones de guiles Entonces bueno Es una buena opción Para ir a A visitar los guilonios De vez en cuando ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos llega? Pues nos llega Cámara de las Reliquias Del Eterio Mecánico de la Furia El Nut Tenemos aquí a un bicho Un poco extraño Porque él sale de la boca Y dos cañones Con dos cuchillas Y muy extraño Con un cerebro ahí La verdad es que es un poco extraño El diseño Hay que decirlo No No sé No es muy atractivo De ver Que digamos Pero bueno A partir del 25 de enero Es decir Mañana después de mantenimiento Cosa que no han anunciado El mantenimiento No han metido la noticia De cuándo Va a ser el mantenimiento Exactamente Es mañana Pero no sabemos El horario De qué hora A qué hora Al menos en el juego No lo han anunciado No lo he visto yo tampoco Y bueno Pues aquí nos cuenta un poquito De la historia esta De las armas y demás Que si tenemos que derrotar A los enemigos Para conseguir las armas Como siempre tendremos Una dificultad Más normal ¿Vale? En el cual nos darán Una réplica del arma en cuestión En este caso Del mazo de Zeus Aquí nos dicen Cómo llegar ¿Vale? A la cámara de las Reliquias Debajo del Rimoguri Pero bueno Si ya hemos estado una vez Con que pinchemos en el menú Ya podemos viajar Rápidamente Como digo En el modo fácil Podemos decir Nos dan una réplica Del mazo O la maza de Zeus Que bueno pues No está mal Tampoco Una maza sin más Que incluso se puede llegar A vender Si tampoco somos unos Sibaritas y super coleccionistas Y demás Incluso se puede llegar A vender Porque ataque 55 Magia 49 Pues no aporta Nada de nada De ninguno de los tipos Pero bueno Recompensas pues Vale Y luego tenemos La dificultad Élite Podríamos decir Lo más difícil En el cual Ya nos van a dar La maza de Zeus ¿Vale? Que esta sí que es interesante Ataque 110 Y magia 98 Sobre todo para personajes Híbridos ¿Vale? Que puedan equipar mazas Que no habrá muchos personajes Que puedan equipar mazas Pero bueno Algunos habrá por ahí Que podamos sacarle partido Y aparte aprendemos Impacto Artema Al llevarla ¿Vale? Impacto Artema Daño a todos Los enemigos ¿Vale? Derrota a Elnat En 30 turnos Dos tickets de invocación Siempre son Bien recibidos Dos tickets de invocación Inflinge daño De rayo Luz y oscuridad Mowry 10% Y Derrotar a Elnat Con magia Come hombres más Este es muy rico ¿Vale? Aumenta el daño físico Y mágico contra humanos 75% Este es muy interesante Sacar el El come hombres más Porque bueno Porque está muy bien Muy bien ¿Vale? Y también Ahora que estamos con esta habilidad Quería Rectificar O matizar O recomendar Que en el vídeo de las novedades Dije que no era interesante En el evento actual Que tenemos de Final Fantasy XII Hay unas materias Que dan 10% de ataque Y 20% de daño A espíritus físico Y otra 10% de magia Creo que era Y 20% de daño Mágico a espíritus ¿Vale? El de magia Si que es interesante Porque no tenemos Muchas materias Que nos aporten Daño mágico A X enemigos ¿Vale? El físico No me parece tan Relevante Podríamos decir Porque tenemos Mata espíritus Que nos aporta Un 50% de daño A ese tipo de enemigos Pero como digo El mágico No tenemos No hay Mata mágico No hay mata X enemigo Mágico Entonces bueno En ese momento Cuando lo dije en el vídeo Realmente no lo pensé bien Luego después lo pensé bien Y dije bueno Pues en el próximo vídeo que haga Lo comentas Y un poquito ahí lo meto Y bueno Pues simplemente comentar Que sí que es interesante Tampoco son muy caras Y podemos comprarlos Así que bueno Las mágicas por lo menos Comprarlas Que luego no digáis Que digo No es que dijiste Que no era bueno Pues ahí rectifico Qué desayos Vale Seguimos Bueno Tiki Tiki Pues un poquito Cómo funciona Este tipo de combates Pero bueno Como ya no es la primera vez Ya hemos visto Cómo funciona Este sistema Y demás Con Seratan Pues no tiene Mayor Mayor misterio Pasamos A la siguiente Al siguiente Desafío Que tenemos Está duplicado Esto Pues sí Está la noticia duplicada Vale Nueva misión De alta dificultad De evento De Final Fantasy XII Estas misiones De alta dificultad Molan Porque tampoco Son tan difíciles Más o menos La gente Las puede ir haciendo Y bueno Suelen dar recompensas Más o menos Interesantillas Vale Una semana Tendremos Esta misión De alta dificultad Tendremos que derrotar Al Jensafago Jensafago Un tortugoide Como podemos ver En unas cadenas Y terribles Es acuático Con lo cual Mata acuáticos Nos va a venir muy bien Y no vamos a poder Ponerle ningún estado alterado Porque bueno Lo va a resistir básicamente Nos dice aquí unos tips Nuestro amigo El Moguri Con el dedico Así que bueno Básicamente tenemos que Tenerlo en cuenta Podremos sacar Por completarlo A la primera vez Un 10% En total Bueno sacaremos Dos Moguri de 5% En total Un 10% Moguri Para cualquier personaje Vale Las típicas 10.000 monedas De evento En este caso Flores de Brután 10.000 Vale Que bueno Para rematar alguna cosilla Nos vendrá bien Y en este caso Tenemos ya Una materia Al derrotarlo con límite En el cual Es un 20% De resistencia a tierra Hasta este momento Nos estaban dando 15% de resistencia A X elemento En este caso Ya pasamos a un 20% Que bueno Pues ya es algo más interesante Y según para qué momentos Nos pueden ir bien Seguramente este enemigo Nos ataque con elemento tierra Es bastante probable Y por eso bueno Nos pone esto de resistencia a tierra No sé si atacará con físico Con mágico Pero bueno Poniendo a un tanque Con resistencia a tierra Lo más probable Es que sea efectivo Bueno Ya lo veremos Cuando salga La misión de alta dificultad Y veremos Y bueno Ya subiré un vídeo Más o menos De guía y tal Y eso bueno Y tenemos Por ahí con un grupo De 5 o menos Compañero incluido La Vega Plus Ataque Más 101 No es un ataque Que digamos Desorbitado No es un ataque Pero bueno Está bien Está bastante bien Es un arma Gratis Vale Y para la gente Que ha conseguido sacar a Valcier Pues le vendrá bastante bien Es un arma Pues que está interesante Y como digo gratis Así que habrá que intentar sacarla Y tenerla ahí Pues bueno Para lo que surja O lo que pueda Requerir Vale Porque también hay otros Personajes Aparte de Valcier Que también equipan armas Y puede ser interesante Bueno Básicamente Como siempre Accedemos Al evento En la que te interdimensional Y pues que Podemos Ayudarnos Con estos personajes Para derrotar A este enemigo Vás Vendrá muy bien Seguramente Y Valcier Pues puede ser también útil Y bueno Pues tanto Ben Como Drais Bueno Puede ser Que sirvan de algo De utilidad Y Larsa Pues está bien ahí Con su TM Más cositas que tenemos Invocación especial Recomendación Del desarrollador Vale No meten aquí Este banner Por eso digo que Hay banner nuevo Pero Bueno Si no tenéis a Yaka Vale Podéis tirar Si queréis a Yaka Es un healer Bastante bueno Recordad también Que no tardando mucho Y probablemente Han puesto esto Como para Así picar un poquito A la gente Y hacer que tire La gente No creo que quede Tampoco Precisamente mucho Para Para CG Fina Vale El personaje De la segunda temporada Que es también Con invocaciones Como Laswell Con su límite Con animación Es una healer También bastante buena Y que seguramente Pues estará a la par O quizás A lo mejor Ahora mismo Un poquito por encima Que a Yaka Tienen roles muy parecidos Cositas muy parecidas Pero bueno Hay gente Al final va por gustos Hay gente que dice Que a Yaka es mejor Otra gente que dice Que es CG Fina mejor A mi a Yaka me gusta mucho Y estoy muy contento con ella Así que Probablemente como digo Hayan puesto este banner Para Pues a lo mejor Incitar un poco A la gente A que gaste Y que no tenga Ni leaping ni tickets Cuando saquen A CG Fina Y bueno pues Es básicamente eso Como digo Si no tenéis un healer Más o menos decente No tenéis a Tilith No tenéis a A Elia por ejemplo Pues bueno Es una buena opción Para intentar sacar a Yaka Pero también podéis llevaros A Rem Y no a Yaka Y Rem pues bueno No está mal Pero no está un poco tan útil Y también tenemos El El Contrapunto Podemos decir De apoyo Vale Que tenemos A Viritas Tenebroso Que está bastante bien Si no lo tenéis Pues bueno Podéis intentar sacarlo Y tenemos A Ranza Que bueno pues Está bien con las mejoras Pero bueno Ya va en gustos A mi personalmente Para mi Banner totalmente Pasable Aunque hay buenos TMs Vale Porque El de apoyo Son todos Prácticamente todos El de Crow Es muy buen Tm El de Viritas Tenebroso Es muy buen Tm Aparte que el personaje Es muy bueno Ranza tiene buen Tm Y el personaje con mejoras Pues está bastante bien Y Dech Tiene un Tm Bastante interesante En el sanador Pues bueno En cuanto a Tm Hay algún interesante El de Lucas Está interesante El de Ayaka Está bastante bien Pero bueno No es nada Si el de Iren Se pudo sacar en su momento Prácticamente gratis O gratis Yo saqué un par de ellos De momento Y está bastante interesante Para Healer Porque nos pone Refres de Pm ¿Vale? Recuperación de Pm Turno tras turno Y bueno pues Personalmente Son banners buenos Si no tienes esos personajes Pero que tampoco es Para volverse locos Ni buscar nada Si vengo Vamos a gastar Todos los lápiz Tú los tiques Bueno Por eso digo que Bueno Sentimiento agridulce Falta aquí Lancia viva De otro banner Con personajes nuevos Eso es lo que Se echa en falta Y En cuanto a novedades No tenemos nada más Por aquí Lo que sí que tenemos Es un aviso aquí Que la historia continúa Nos meten más historia Estábamos echando en falta Más historia Para conseguir Bueno aparte de enterarnos Un poco más De lo que está pasando Pues conseguir Más que nada Más lápiz Lápiz Porque el lápiz Es lo que más mola De este juego Así que Segunda temporada Capítulo 1 Parte 3 Más lápiz A nadie le gusta Que lo acorralen Deberías estar agradecido Yo personalmente Supervisaré tu castigo Y bueno básicamente Maldición Que es lo que vas a hacer Bueno pues básicamente Continuamos con la historia Habrá que ver El desenlace Habrá que ver Cuántos lápiz podemos sacar Recordar que En el anterior Episodio O parte Mejor dicho Ya nos aumentaron La cantidad de lápiz Que ganábamos En esta Bueno en la historia Con ir avanzando Y cumplir los objetivos Ya nos daban 20 lápiz Por cada objetivo Con lo cual Bien Bien Así que es bien Siempre que metan historia Está bien Por eso Porque vamos conociendo Más de juego Y vamos consiguiendo Más lápiz Para en su momento oportuno Tirarlos ahí Y que no nos salga nada O que nos salga algo Y en principio Como digo Nada más Porque no nos han Puesto la información Del mantenimiento Así que toca Esperar a mañana Pero seguramente Pues será un mantenimiento Largo Porque van a meter Bastantes cosas Así que lo más probable Es que sea un mantenimiento Largo No sé Tipo 5 de la mañana 3 de la tarde Algo así ¿Vale? Para que nos hagamos una idea En el cual Probablemente salga algo mal Y no podamos jugar El juego en todo el día Pero bueno Habrá que esperar Que eso no ocurra También había escuchado Por ahí Que lo más probable Es que Cambien el sistema De amigos ¿Vale? Que quiten Los amigos de Facebook Y ahora Metan el sistema Que hay en Japón Que por Cuanto más usen A tu personaje Al día En un día ¿Vale? Hay unas bonificaciones Como por niveles ¿Vale? Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 No recuerdo Si hay más de nivel 5 Y en función En el nivel Que estemos Por cuanto más usen A tu personaje ¿Vale? Vamos a recibir Por ejemplo Un 10% más de guiles Un 10% más de experiencia Para las unidades Y así ¿Vale? Eso está puesto en Japón Y aquí en teoría Había escuchado Que lo iban a poner también Con lo cual Los amigos de Facebook En teoría Dejarán de tener Ningún significado Y ninguna asistencia Si eso ocurre ¿Vale? Pues borraré A la mayor parte De los amigos Que tengo en Facebook Ya que es un Facebook personal Y bueno Pues os tenía agregados Más que nada Por el juego Para que lo sepáis Si sucede Pues sigáis No me aparece ya C El personaje de C Lo que sea Pues es por eso ¿Vale? Básicamente Porque ya no se va a poder En teoría Si lo quitan Ya no se va a poder Ver a los amigos De A los personajes De los amigos de Facebook En el juego ¿Vale? Básicamente por eso Y en principio Como digo No hay más cosillas No es poco Pero me quedo Con la sensación esa De Falta un nuevo evento ¿Vale? Hay cosillas que hacer Pues vamos a estar ocupados Entre la misión de alta dificultad El trial de 10 unidades Y la historia Pues va a haber cositas que hacer Pero como digo Se echa un poco en falta Eso Un banner nuevo Con personajes nuevos Y un evento Pues nuevo No sé Algo Para poder ir avanzando Y no quedarnos muy descolgados De Japón Que al final Nos van a sacar 3 años De diferencia Madre pía Que encenegamiento más absoluto Nada que espero que os haya gustado el vídeo Si no podéis ver las noticias Pues ya las comento yo Y si os gusta que os comenten las noticias Pues perfecto Aquí estamos comentándolas Y nos vemos en los siguientes vídeos directos O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!